Hola gente, bienvenidos a Negrura, un podcast hecho por personas negras para todo el mundo, para que puedan saber un poco de nuestras vivencias y realidades. Como siempre en este podcast, me acompañan Negruras. ¡Señor de Negruras! ¡Muy bien! Hoy vamos a tener un tema sabroso, interesante, rico. Vamos a hablar de artistas negros, de qué es ser negro y ser artista, y cómo nos desenvolvemos en el mundo del arte. Me acompaña por acá la bella María Ángel, que siempre nos ha acompañado. ¡Hola! ¡Hola! Por aquí tenemos a Manu Entaca. Media Argentina, ¿sabes quién es este señor? Y por acá tenemos a Tostado de Chocitán, que no lo secuestramos un ratito, que pasa por acá por Buenos Aires. Tienes que estar en Negrura. Usted es negro, Chocitán. Obvio, obvio. Negrura. Así que, bienvenido chicos. ¿Cómo están? Bueno, empecemos esto rápidamente. Básicamente, ¿qué es ser artista y ser negro? ¿Cómo nuestra cultura está expresada en su arte? ¿Quién quiere empezar? Bueno, primero, un honor de estar aquí con ustedes. Ser afro, ser artista, es estar supuesto a llegar a muchos lugares de primero, ¿no? Ay, la primera vez que llega la marimba de Chonta a los Latin Grammy. Ay, la primera vez que ganamos este premio para nuestra región. Ay, es la primera vez. Es la primera vez. Y eso al principio da un poco como de miedo. Incluso a veces uno se siente como que, ay, yo no encajo en este espacio. Si usted, mujer, hombre o lo que sea, me está escuchando, es afro y es artista, prepárese porque en muchos lugares va a llegar de primero. Pero piensa en esto, el universo o Dios o en la deidad que crea, lo puso ahí porque usted está preparado o preparada para estar ahí, romper y dejar huella y marca. Así que vamos con todo. Y además es representar. Así es. Pero se siente bien, o sea, porque dirán, se siente bien porque, oh, soy el primero, pero también es como que qué lástima que soy el primero si no tenemos mucho tiempo haciendo música o haciendo arte. Claro, deja muchas preguntas. Cuando lo mencionaba, de ser el primero, no es como que, uy, soy el primero, qué bueno. No, digo, más bien, uy, tanto tiempo que ha pasado. Exacto. Y hasta ahora está pasando, porque casi nunca lo notas, te lo dice la gente cuando, primera vez, a las modelos me imagino que les pasa como a nosotros. Ay, primera vez que hacemos esta portada para una persona de color o afro o negra. Y las modelos dicen, bueno, chévere, pero mi tía me acuerdo que es más bonita que yo y no la llamaron. Entonces, así pasa con nosotros. Yo a veces digo, no, primera vez que le dan un espacio a esta mezcla que hacemos con Choquitao, no, tostado, con el ritmo exótico y demás. Y yo digo, eh, pero qué pesar, porque hay mucha gente talentosa que yo he visto pasar y que incluso son la inspiración para que yo hoy en día esté en la industria de la música, del entretenimiento. Y se les pasó debajo de las piernas. O sea, que es un poco que antes, digamos, más que ahora, antes la gente de la industria iba un poco como distraída, sabiendo que el tema de lo afro en la música es casi que la génesis del entretenimiento. Exacto. Entonces, María Ángel, en tu caso, María Ángel es artista, es cantante y además es modelo. ¿Cómo ser negra, cómo esto que sabemos qué significa, lo expresas en tu arte y cómo se ve? ¿Cómo lo plasmas? Bien. Yo tengo una concepción de que el arte generalmente es autorreferencial, porque todos los humanos básicamente pasamos por las mismas experiencias de vida. La diferencia es cómo vas a transmitir eso. No hay un tema que se invente, todos vamos a hablar de lo mismo, de todas las experiencias que pasamos. Todo lo que yo canto, todo lo que yo escribo y todo lo que yo pinto, porque también estudio artes plásticas y mis esculturas, todo tiene que ver con mi condición como mujer negra en el mundo, cómo soy leída, cómo soy vista, cómo soy tratada. Quieras o no, ahí está puesto mis vivencias, mis dolores, mis tristezas, mis alegrías, las barreras que tengo, que son muy visibles. Es lo que decía él. El otro día lo hablaba, yo vengo de una familia de músicos, de toda mi familia. Mis tíos de la parte paterna son cinco, de los cuatro son todos músicos sesionistas, se dedican a eso. Y de atrás hablaba con mi papá y me dice, no, porque tu abuela, tú, qué sé yo, todos, todos, todos se dedicaban a la música. Ninguno ha podido realmente, en cierto punto de lo que se conoce como éxito social, llegar a eso y acceder. Generaciones y generaciones que se dedican su vida a eso, ninguno ha accedido al éxito social de lo que la gente reconoce cuando algo te va bien en el arte. Porque el arte pasa que como básicamente no está muy institucionalizado, no necesitas un sí para muchas cosas, no sé, puedes ir al conservatorio a estudiar música, pero eso no te garantiza, por ejemplo, el éxito fuera de lo que es la institución educativa. Es muy difícil porque te pones a pensarlo y el 90% de los géneros que escuchamos y que ahora mismo, no solamente en Latinoamérica, en el mundo, son todo de matriz afro y el 99% de los representantes son blancos, blancos, mestizos. Gracias. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos nosotros y somos nosotros lo que creamos? Creamos, no, o sea, la cultura es una cuestión que se genera del vínculo que hace con otros. Si todos estos géneros devienen y salen de nuestras expresiones culturales, ¿por qué no estamos nosotros? Y ni siquiera es que estoy diciendo que deberíamos ser solo nosotros, sino ¿por qué no estamos? Y no estamos. ¿Por qué no hay más de nosotros? Somos muy pocos. Bueno, en el caso de ustedes, que yo amo y conozco la música de ellos, los vi muchas veces en un montón de escenarios, solamente ellos, los Grammy. Exactamente, y hay mucha gente. Y con esto quiero hacer una pregunta especial a Manu. Ok. Porque Manu, siendo un hombre negro en una sociedad blanca, o visiblemente blanca en Argentina, ¿cómo fue llevar tu ancestralidad, tu ser un hombre negro, a tu arte en esta sociedad? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Es un honor y un placer estar compartiendo esta mesa, este encuentro con estas maravillosas personas. Así que, bueno, sí, mirá, yo, mi padre fue un cantante de jazz y blues sudafricano, una persona muy consciente de su trabajo y de su activismo, porque él también en Sudáfrica hace no tantos años, lamentablemente, se vivía en una legislación totalmente racista como era el apartheid. Y mi padre, por ese motivo, tuvo que exiliarse de su país, porque estaba perseguido. Entonces, en Roma conoce a mi mamá, en Italia, que mi mamá estaba estudiando allí. Mi mamá es argentina, santiagueña. Ok. Santiago del Estero es una provincia, para los que no conocen, de Argentina, donde tiene mucho componente afro-argentino también, de mucha descendencia afro. Repite eso, Manu, por favor. Santiago del Estero es una provincia argentina que tiene mucho componente afro en su concepción identitaria. De hecho, hay una localidad, hay un grupo de localidades, pero hay una específicamente que se llama San Félix, que la mayor parte de sus integrantes son afro-argentinos, son afro-descendientes, y así se reconocen. Esto queda en Santiago del Estero. Entonces, con ese background, yo crecí en una familia donde él cantaba, donde también nos contaba sobre las situaciones que sucedían en Sudáfrica. Y así también fue creciendo mi identidad cultural, mi identidad como músico. Y después me tocó ser parte de un grupo que fue muy conocido. Fue un grupo que se llamó Mambrú, que fue salido de un reality show, que no era un reality show, pero era un casting televisado. Y estando ahí también, después, después, que pasó todo, después, muchos años después, que yo previamente también ya estaba en contacto con muchas personas de la comunidad, de organizaciones, pero después que pasó todo el boom del grupo, también me di cuenta que eso fue importante para la comunidad, por la representación. Claro. Sí. Si buscan a Manu en Wikipedia, vieron que Wikipedia, o sea, como que buscan en Google, y esto se desplaza a otras preguntas. Todo el mundo, ¿dónde está el negro de Mambrú? Exacto. O sea, automáticamente dicen, ¿dónde está el negro de Mambrú? Que está buenísimo el negro. A Manu, obviamente, no nos ofende eso. Todo el mundo decía, ¿dónde está el negro de Mambrú? El negro de Mambrú, el negro de Mambrú. Sí. O sea, que tú hablaste. ¿Dónde está el sabor? Exacto, exacto. Era lo que estaban preguntando, ¿dónde está el sabor? ¿Dónde está el negro de Mambrú? Como que, ¿qué fue la vida? Viste que la gente quiere saber. Sí. Y eso está bueno porque abriste una puerta a otros niños negros, a otros hombres negros de Argentina. Sí, que me di cuenta después, cuando me lo contaban. No, te reseguíamos y te reapoyábamos, porque para nosotros verte ahí, en un lugar donde no, por lo general no se nos, o sea, no estamos, por esto que decía, era re importante. Claro. Entonces, fue, en ese sentido, estuvo buenísimo. Ahora les pregunto, chicos, ¿qué tan difícil es? La verdad. O sea, nosotros, creo que siento que la comunidad negra es muy artística. Tiene eso en la vena, no sé si es porque yo soy negra también y no desconozco, pero siento que sí, que en nuestra comunidad hay mucho arte, mucho folclor, mucho que lo llamamos. ¿Qué tan difícil es llegar a materializar lo que cada uno ha hecho? Bueno, esa pregunta, esa pregunta podemos decir ligeramente, es muy difícil, podemos decirlo así, ligero. Pero al deconstruir, yo lo que siempre trato de pensar que estos clics van a llegar a alguien. Y sí. Y lo que les diría, si la gente está tratando de entrar en la industria de la música, el entretenimiento, el arte en general, es traten de comenzar ya, no esperen. Porque si esperan ese tiempo, después les va a hacer falta. Y esto por una razón, y es que todo cuanto se refiere al arte, requiere de una energía. Y esa energía hay que ponerla en la obra todo el tiempo, ¿no? Las canciones, tiene que decir algo que te mueva principalmente. No es, uy, ¿cuál está pegando? Hoy voy a hacerme una parecida. No, esa no. La onda es, ¿cómo me siento? ¿Cómo me estoy representando? No, que a la final, como dicen en el cine, el cine es una representación de la realidad, la música y las letras de las canciones también, ¿no? De tu realidad, principalmente, lo que vos decías al principio, yo me estoy describiendo en mi música. Si eso es, si esa sinceridad con la que yo me estoy describiendo conecta con el público, apague y vámonos. Va a ser exitoso sí o sí. Así lo traten de cortar. Mira que es que, así como se dice, así pague y para que no suene, se va a colar, como el agua se va a colar por cualquier huequito y se va a meter. Pero debe ser eso, música sincera. En el caso de la música, música sincera, porque como es Robert McKee, un escritor, en un libro que se llama El Guión, hay alguien que no puedes engañar y es al público. Exactamente. Por eso, y yo siempre doy este ejemplo, por eso es que las compañías de discos todavía nos necesitan, porque si no, llamarían a los primos de ellos. Si no, llamarían, ponga el primo, porque como pongo el dinero y pega, no, ya no es así, no es así. ¿Antes era mucho más así? Yo no sé, yo no me atrevo a decir, sino que a veces ha pasado que, ay, funciona, pero no siempre es así, porque finalmente hay un artista que saca una canción, sea de las villas o sea de un pueblo pequeño y conecta con el público y va viajando y va viajando, y más ahora que el internet es un algoritmo que se manda solo, es de vibra, pero esa vibra tiene que estar desde la primera tonada y eso va a conectar con el mundo entero. Entonces, no es fácil, pero tampoco es imposible, nunca ha sido imposible. María Ángel, tú como una mujer negra, ¿qué tan difícil es entrar ahora en el mundo de la música? Porque sí, vemos a muchas chicas, gracias a ver, como más amplio, muchas chicas cantando y sí, pero para una mujer negra es tan fácil o ha sido bien difícil entrar o llegar? Sí, es muy difícil, es muy difícil y no titubeo en ningún momento para decirlo. Yo, por ejemplo, conozco muchas chicas muy talentosas, muchas músicas, cantantes, compositoras negras en este país, que se les hace hecho imposible siquiera acercarse profesionalmente a esto, porque muchas veces uno puede dedicarse al arte en una cuestión o en un ámbito mucho más privado, en donde no es necesario, porque no quieres, o por la razón que sea, mostrarlo, y simplemente haces, porque es una parte de vivir el arte, es como que, para mí yo tengo esta teoría de que el que tiene, puede sonar un poco trillado, pero a mí me gusta hablar en términos de dones, de energía, de bajar, de conectarte con Dios, que es el creador máximo para mí, el que lo tiene, lo tiene, no hay manera de escaparse de eso. Entonces, lo vas a hacer, lo muestres o no, lo encares como una manera profesional o no, lo busques para hacer dinero o no. Bueno, toda la cuestión, obviamente, hacerlo en un ámbito privado, para mí fue mucho más fácil, como para la mayoría de la gente que lo veo, porque simplemente hacer y vivir y respirar, hacer lo que te gusta hacer y lo que vas a hacer. Ahora, entrar en todo lo que es esto de la industria, es muy difícil, porque lamentablemente para mí, algo que es súper sagrado, es un negocio para los que lo manejan. O sea, no me titubea tampoco en decirlo, es un negocio, entonces, entran un montón de cuestiones. Primero que tienes que tener los materiales, si no eres un súper dotado, un súper héroe, que igual para poder acceder a esa información que está codificada, necesitas ciertas herramientas, o sea, necesitas aprender, ir a un lugar, o sea, ir a una escuela, ir a un conservatorio. Si en tu caso si vas a cantar, pero si vas ya a... O sea, todas estas cuestiones necesitas las herramientas para hacerlo, obviamente las poblaciones afros en el mundo hemos estado... Son las que menos. Porque somos las que no tenemos ningún medio de producción y aparte de eso estamos fuera. O sea, nosotros estamos todos fuera de todo el sistema, estamos en la periferia, en la pobreza. Más allá de que nuestras poblaciones sean musicalmente hablando, me atrevo a decirlo sin ningún problema, la génesis de la música, como dijeron, para después salir de eso, profesionalizarte y poder avanzar en lo que es la industria, es muy difícil. ¿Por qué no tenemos los medios económicos? ¿Por qué no tenemos la representación que se debería para eso? Porque muy poca gente quiere invertir en nosotros porque sabemos que hay una gran mayoría de la población mundial que les gusta mucho nuestra cultura, pero no nosotros. Les encanta el blues, les encanta el reggaetón, les encanta el dancehall, el hip hop, el jazz, la bachata. O sea, les encanta lo que nosotros creemos, pero no nos quieren ver a nosotros. Pero entonces Manu y Choquitón son milagros del... Son un unicornio. Claro, son milagros de la música. Sí, digamos, para sumar lo que estaban diciendo, me parece que por lo menos acá a veces sucede que hay una sensación de que las personas no afro puedan tomar expresiones culturales africanas o afrodescendientes o afroargentinas, pero sin involucrarse en el contenido. O sea, toman la expresión, toman la cultura, toman el arte, pero sin preocuparse por saber de dónde viene, quiénes son las... Creo que en cierta forma hay una situación de falta de respeto, ¿no? Con muchas expresiones culturales nuestras. Y la apropiación. La apropiación. Con muchos maestros, con muchas maestras que tienen esta cuestión de transmitir la cultura. Muchas veces no son reconocidos, no son reconocidas. Y creo que eso es lo mismo pasa con la música. De hecho, la otra vez fue la presentación de la película de Bob Marley. Y vos, viste, ves todas las avant-premier de todo el mundo donde estaba la película y decís... Hay gente negra. Toda gente negra, decís. Claro, y todo. Pero acá en Argentina... No pasa. Eran todos músicos que tienen todo mi respeto, conocidos, todo bien, pero no había personas afro. No había... Siendo que es una película de un referente máximo para nuestra comunidad. Te puede gustar, no gustar, más o menos, pero es indudable que es un referente, es una referencia para nuestra comunidad. Pero digo, había una persona que cuando empezó a planificar esa avant-premier, seguramente pensó o dijo, pero acá en Argentina no hay afro. Entonces creo que... Por eso existe esta época, gente. Claro, entonces digo, es como... Es un tema estructural que es muy profundo, ¿no? Como para llegar al momento en que uno como artista se presente frente al público, ¿no? Con todas las complejidades que ya tiene el hecho de ser artista y es una profesión muy compleja, digamos, donde tenés que tener mucha... Le tenés que dar mucho trabajo, mucha paciencia. Donde te vas a encontrar con la mayoría de las veces es el no. Siempre va a ser un no hasta que aparezca un sí colgado en algún momento. Ojo, pero Manu, con eso que aparezca siempre un no, es decir, ah, pero a mí también, yo también soy blanca y muchas artistas en cuanto a su historia que le aparece ese no. Ese no para nosotros puede ser un millón veces más. No, por eso decía, imagínate para nosotros muchísimo más. Pero creo que hay algo estructural también que tiene que ver con... No sé si es algo así, es un respeto, es un tener en cuenta la importancia de nuestra cultura, de nuestros ancestros, de nuestras ancestras, de nuestro pasado, que en realidad, que en definitiva es el pasado común de todos y de todas. Ahora, les pregunto, ¿esto qué está pasando ahora que estamos de moda? ¿Cómo se siente que cueste tanto para llegar, como Chucky Town, como Manu, como Manu, que cueste tanto para llegar, pero ahora alguien copia nuestra estética, nuestro ritmo y llegó, boom, ¿cómo se siente eso? Porque siento que para nosotros es sumamente difícil y ahora cualquiera puede llegar con nuestra propia estética. Lo que para nosotros se nos hacía, o para ellos se les hacía que era horrible, era como bajo, ahora todo el mundo lo usa y llegan primero. Sí, ha sido una historia que se repite muchas veces, ¿no? La salsa era algo de barrio y ahora es la salsa. La música de Lucho Bermúdez, en algún momento no, eso es de por allá y después se volvió música de salón. El tema de lo urbano, que yo siempre doy ese ejemplo, si Schumacher, que está en coma hace tanto tiempo, cuando Schumacher se accidentó y entró en estado de coma, eran otros artistas los que estaban sonando. Si se levanta Schumacher mañana y ve el top four y va a decir, creo que llegué a un lugar que no era. Siendo que Schumacher es alemán y blanco, pero él se fue y sabía que el top four era de gente diferente. A lo que voy con eso es, sí, es siguiendo lo de Manu, es un tema bien particular y es, o sea, lo que las vestimentas, la dinámica, a veces hasta la colocación de la bócrina. Ajá, ajá. Y no hay nada. A las chicas blancas están más, sí. Y uno dice, acarachas, esta vaina antes era, esto antes era mal visto, pero ahora es justo lo que está haciendo todo el mundo. Yo lo llamo apropiación, quieranlo o no, bacano, bacano que les guste lo de nosotros, pero bacano que nos están dejando también por fuera. Entonces, yo digo, pronúnciense ante eso, porque si le dieron, si le llegó su éxito, le llegó su éxito y los felicito. Son colegas míos muchos, pero digo, hey, chévere que menciones que por aquí andamos. Otra cosa que me gustaría tomar en cuenta, y esto va con el público, familia, si usted se está consiguiendo con contenido como este, replíquelo, compártalo, comente, si se consigue con artistas, denle circular, si le gusta, compártalo, porque a la final, hoy en día, estamos enfrentándonos a una situación donde no muchas compañías están dándole el aval a unas artistas hermosas y talentosas, como en tu caso, como en el caso de muchos artistas que son súper talentosos. Yo vengo del Pacífico colombiano y es impresionante todo lo que está pasando allá. Va uno al Caribe y visita y uno dice, es impresionante, incluso en lugares que no son hispanoparlantes, que hay gente que no ha logrado dar el paso, pero nosotros como audiencia tenemos también una responsabilidad. Y una cosa que me parece chévere de la historia que ha pasado con el tema de lo afro históricamente es, hey, si a veces no podemos llegar a ciertos espacios, pues creemoslo, creemoslo nosotros. Exactamente. Ah, porque yo aquí he mencionado como tres veces compañías de disco porque es más o menos lo que conozco, pero entonces nos toca también crear nuestras compañías de disco. Ojo, que no va a ser fácil, que sí, va a costar un día, pero bueno. Claro, pero entonces, paralelo a eso, en nuestro trasegar, como artistas, como empresarios ahora, nos toca ir, digamos, apalancándonos del público y del talento de los artistas y finalmente lo que va a llegar, va a llegar. Yo digo esto para la juventud, sobre todo, que no se queden ahí pensando como que no, es que no nos da. Tranquilo, que a tu mamá y a tu abuela y a tu abuelo tampoco se le hizo fácil y a mí, que empecé hace un buen tiempo, que empecé bien pequeño, no se me hizo fácil. Yo era que no me estaba dando cuenta como que, ve, no se me está dando, pero ahora sí lo noto como que, ¿cómo así? Yo llegué con este y con este y este. Allá y este. Es que se me dio. Es imposible no hacerlo porque es algo que no cuadra totalmente. pero incluso así, yo digo, hay que meterle, hay que meterle, pero el público, apelo a la palanca, al público, que esa es la palanca con la que vivimos, hey, movamos y circulemos lo nuestro porque vamos a hacer la diferencia, es así, es la única manera. Sí, lamentablemente, si bien hay toda una explosión de la música afro, latina, latina, africana también, porque, claro, venimos de ahí, y la música, el afrobeat, está como a full y suena, viste, la mapeano y suena en todos los, en todos los, las discos de Europa, de todos lados, los músicos están a full, pero también tenemos que saber, o me parece que hay que pensar, es, en quiénes son los que manejan el negocio de la industria, ¿quiénes son los que están a cargo de todo y manejando todo? ¿son personas negras? Son hombres blancos, son personas afro. Son hombres blancos. Entonces digo, ya respondió. No, no, no te lo ves, mira, yo por ejemplo, ¿quiénes son los que manejan los hombres blancos? Por lo menos en Argentina son hombres blancos, ni siquiera, son hombres blancos. Yo tuve dos entrevistas, me llevó dos intentos de representantes, negociamos cosas y no voy a entrar en detalles, pero era todo horrible, era bueno, es linda, tiene buena voz, tenemos que ver por dónde la vamos a vender, si vamos a utilizar esta pata afro que ahora todo el mundo, ¿viste? O sea, estoy hablando textual, textualmente dijeron, esta pata afro, ¿viste que ahora todo el mundo está con el tema LGTB? Bueno, necesitamos una representación de la, ¿va a ser ella? Le cambiamos el nombre, esta música que estás haciendo acá no tiene mercado, vamos a buscar otra cosa, un poco más. Te robó tu identidad, básicamente. Uso tu estilo, pero tu identidad va a ser otra, la que yo te creé. Y sí, porque es una cuestión de que estamos hablando de un negocio. por eso. Por lo menos, ¿cómo funciona? Y en el caso de ser una mujer, que yo supongo que para los hombres tienen otras particularidades, pero en el caso de una mujer es, indudablemente, no tiene nada que ver con la voz, pero bueno, tiene que tener algo de estética porque tenemos que, eso es obviamente para llevarte al mainstream y para venderte al público en general, es como, bueno, cuenta con esto, pero, y después, eso me pasó con una, que fue ok, el otro fue directamente, sí, canta bien, es linda, pero y, textual, estas fueron las palabras. ¿Y cómo hacemos después? ¿Qué hacemos con la negrita? ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos tocar una guitarra? Y esto fue, en estos términos se habla. Por eso me parece que es importante, justamente ayer nos dio una charla increíble Adriana Barbosa, que es de, es una capa total de Brasil, de Emprendedurismo, de Feira Preta, directora de Feira Preta, de Preta Hub, tienen un montón de acciones para empoderar a las comunidades, a las personas afro en Brasil y en el resto están armando toda una red en el marco del Somos Grandes, que seguramente Puesto Estado va a comentar un poco, que es también el referente, pero lo que quería traer acá es que ya dijo, que me quedó, que también lo venía pensando, pero es, también es momento para que ustedes también se organicen y empiecen a unirse y a trabajar en conjunto, en comunidad, entre ustedes, potenciándose, uniéndose, en lo colectivo, entonces me parece que es súper, súper importantísimo, no solamente en las grandes ciudades, porque el caso Argentina es un país muy extenso, donde está todo muy diversificado, ¿no? Y a veces pensamos que todo sucede en Buenos Aires, que en cierta parte es real, porque, bueno, es la ciudad capital y demás, pero hay un montón de lugares en el interior del país, en el mal llamado interior del país, que tienen personas afro que están haciendo, artistas que están haciendo cosas increíbles, que están llevando adelante, llevando, motorizando la cultura afro a niveles espectaculares y obviamente en lugares donde por ahí tienen menos medios, entonces creo que también hay que generar una red federal que podamos acompañarnos y que podamos sumarnos y que podamos ayudarnos y también consumir nuestras propias producciones entre las otras, entonces creo que es importante. Por eso existe esto que creo que Tostado nos lo cuente, que es Somos Grandes, de eso como apoyarnos, ¿qué es Somos Grandes? Bueno, Somos Grandes es una iniciativa entre Tostado y la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para, de todo eso que hemos hablado aquí, ah, las cosas no están sucediendo desde otro lado, pero sí se está haciendo, porque se está haciendo, o sea, tenemos emprendedores, emprendedoras todos los días surgiendo, ok, vamos a poner a toda esta gente a conversar, no solo en Argentina, sino también en Brasil, también en Colombia, poner en valor lo afro, lo indígena, conectar a todo mundo y poner a circular esta red para mostrar la grandeza que siempre hemos tenido, pero que a veces ha estado eclipsada por medios del mainstream y todo ese tipo de cosas, que me parece a mí importante desde somos grandes traído a la vida real, desde somos grandes que estamos haciendo y aterrizando muchas conversaciones que son importantes y les voy a dar un ejemplo como varón, cuando un niño crece en un contexto, yo sé que a las niñas también les pasa, crece en un contexto que no es afrocentrado, empieza a sufrir temas como la duda de yo soy suficientemente atractivo, porque hay un patrón de belleza en el niño, hay un patrón de belleza, entonces, también nos pasa, el niño, y yo sé que las niñas también, yo tengo una hija y yo estoy ya pensando, esa niña tiene 11 y en cualquier momento va a empezar a lidiar con eso, pero hablando de los niños que es el caso que uno ha vivido y yo, el niño afro que crece en un espacio no afrocentrado, creo que es el último en conseguir novia, porque, porque no tiene esa personalidad fuerte, porque la personalidad se le titubea porque justo su patrón de belleza, su estética, que somos hermosos y hermosas todas, por favor, no lo pongan en duda, jamás, no lo pongan en duda, jamás, somos una belleza en todo el universo, por eso Dios nos mandó aquí para que le pusiéramos color y sabor a esta cuestión, vamos, totalmente, pero entonces cuando ves que todo el mundo es diferente a ti, ellos no te van a hacer lucir, es que tú eres el bello, tú eres el, 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 el que le pone el sabor a esta cuestión, si no dicen, no, nosotros somos los bellos, entonces casi siempre el niño es el último, entonces, cuando somos grandes, que eso es una cosa de la vida real, queríamos tocar también ese tema de, ok, el manejo del cabello para nuestras niñas, los papás que se pongan para la foto, también equivoqué lo que hay que hacer, las mamás también aprendiendo, porque a veces en un espacio deseado es que el papá es afro y la mamá quizás no, entonces, ay la mamá, pero tengo una niña afro, como, no, también tú te pones para la foto, entonces es importante traer todas esas cosas y ponerla en valor desde el arte y desde el emprendedurismo, porque de ahí está nuestra propia, nuestra gente que va a romperla el día de mañana, pero tenemos que empezar a poner y abrir el diálogo, porque me parece que eso, eso es lo primero, mover la energía, ¿querés que ya dialoguemos un poquito musicalmente? ¡Dialógalo! 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 ¡Vamos! Vamos a hacer una improvisación, me encanta. ¡Nuestra historia es importante contar y que no caiga en el olvido y que nunca pueda nadie negar cuál es nuestra identidad muchas cosas han cambiado es verdad pero falta cambiar aún mucho más es que el mundo puede ser un lugar mejor se ama la diversidad vamos a cantar vamos a bailar vamos a gritar tendrán que oír unidos por siempre por la sangre color y hasta por la tierra no hay quien se me pierda con mi grupo familiar que aterra característicos de muchos de nosotros que nos reconozcan por la mamá y hasta por los rostros étnicos estilos que entre todos se ven la forma de caminar el cabello y hasta por la piel y dime quién me va a decir que no escucho hablar de San Pacho mi pato no hay equito donde se ven un pico y dicen que ha bailado donde manjaran desayuno y plátano y pescado y dicen vamos a bailar vamos a gritar tendrán que oír somos grandes tendrán que oír tendrán que oír aquí aquí como blagro en la espesura aquí estamos en el podcast de negrura vamos negro hablando con control mira 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 como viene el sabor si no te pierdas este episodio aquí estamos reventando el podio vamos todos mis negros mira que este color no se ha perdido vamos a cantar a cantar a cantar vamos a bailar a bailar a bailar vamos a gritar tendrán que oír tendrán que oír tendrán que oír somos grandes tendrán que oír somos grandes tendrán que oír somos grandes los quiero para y así nos despedimos gente con arte estos son artistas negros apoyen a sus artistas negros estamos aquí para ustedes para apoyar y para seguir circulando esto gracias nos vemos en otro capítulo de negrura podcast bye gente bye 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 bye